Este 29 de septiembre, 7pm, con las presentaciones en vivo de Grupo Control, Luis Sánchez y su corazón norteño, la reunión norteña, los del norte, los bravos de Ojinaga, los palomares de Ojinaga, Conjunto Supremo, Alianza de Rancho, Jonathan Gámez, El Último Golpe, Porte y Estilo, que es que nunca pude. Aprende con nosotros el sexto aniversario de los tóxicos de mañana, y todo esto es en la Hacienda Even Center, patrocinado por Neiva Bustamante Bienes y Raíces, Pollos Asados Río Grande, Pantera Production, La Hacienda Even Center, y Q108, la madre de todas.